Música Hola, hoy voy a hacer unos fideos con almejas Vamos a necesitar almejas, fideos, cebolla, pimentón dulce, unos ajos, unas hojas de laurel, perejil picado y un poquito de vino blanco Primero corto la cebolla e intentaré que quede lo más picada posible Música También preparo los ajos, los pelo y los pico Sartén al fuego, un poquito de aceite e incorporo los ajos Y a continuación la cebolla La cebolla la vamos a hacer lentamente intentando que quede lo más pochadita posible Un poquito de sal y mientras se va acabando Voy preparando el agua donde voy a hervir la pasta Una pota, un poquito de agua, sal y al fuego a hervir Mientras toma calor y al no tener fideos voy a recorrer a los espaguetis Los parto a la mitad Y cuando el agua hierva los incorporo Y los dejo el tiempo que indique el fabricante Ya tengo la cebolla casi lista, le incorporo el pimentón Con un fuego suave para que no se queme Y le doy unas vueltas Ahora voy a incorporar el vino blanco Y subo un poco el fuego Con el fin de que se evapore el alcohol que lleva el vino Incorporo también unos objetos de laurel Ahora incorporamos las almejas Y las tapamos alrededor de un minuto y medio Para que abran Aquí tenéis las almejas Ya abiertas Y creo que ya tengo la pasta La escurro Y es cuestión ya de emplatar Un poquito de pasta Y a continuación las almejas Un poquito de salsa Y ahora espolvoreo un poco de perejil picado Y esta es la presentación Venga ánimo y probadlo Nos vemos, hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.